Ay Fonzi G-Y Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G-Y Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu puedo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si me estás conmigo Despacito Quiero desunerarte a veces despacito Firmar las paredes de tu labo No, la vida Así que Es decirle que Ya, la vida No, la vida No, la vida No, no No, la vida No, no No, la vida por qué es todo esto esta muy bien aquí hay mucha mucha comida aquí hay mucha comida todos los lugares todos los lugares ok, me diga ¿cuál es la sabiduría? la sabiduría que todo lo que tienes es la sabiduría no me parece esto me parece que ya lo que trabajas ya lo que aprende a la sabiduría ya sabes ¿qué es lo que estamos de 15 años? entonces, me diga pues ¿qué es lo que hacemos aquí? ya sabes si me saliste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!